Aunque no nos gustan las tutelas, pues la verdad es que tenemos puestos los ojos en Europa. Abríamos el programa haciéndonos eco de las noticias que estaban llegando a los diferentes medios de comunicación y que estaban siendo parte de su contenido en Europa. Televisiones, periódicos, manifestaciones frente al Coliseo Romano. La próxima semana, Partido Popular y Vox van a sumar discursos en el Parlamento Europeo contra la ley de amnistía de Sánchez. Carlos Cuesta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Fenomenal, encantados de escucharte. Amplíanos esta noticia y analízanos, por favor, cuál es tu opinión, qué importancia puede tener. ¿Y si es de hondo calado? Pues mira, yo creo que sí. Te respondo casi por la última primero. Yo sí que considero que en estos momentos empieza a ser muy importante que se vea una acción unida de todo un bloque para uno, que no se ha identificado en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, como una cuestión de partido, que eso es importante. Dos, porque evidentemente sumas fuerzas y el peso son dos grupos europeos distintos. El grupo de los conservadores y el grupo del Partido Popular Europeo. De hecho, además, incluso se suma el grupo liberal en el cual están Ciudadanos. Con lo cual serían tres grupos que tienen peso, obviamente, y que afectan o tienen respaldos en distintos países. Lo digo porque al final la presión que pueden ejercer los distintos estados en la Europa de los 27 también es importantísima. Y van a ir efectivamente este próximo miércoles con un discurso, de hecho lo han conseguido, han apuntalado entre las tres formaciones o los tres grupos, pero que en el caso español, efectivamente a Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y el nombre o el título del apartado en el cual se va a debatir esta situación, yo creo que ya es bastante elocuente de la gravedad que se le ha dado y cómo se ha aceptado en el Parlamento Europeo. Y es que directamente utilizan la expresión, la amenaza al Estado de Derecho de los pactos de Sánchez. Es decir, van a tratar directamente, como asunto principal, una voladura del Estado de Derecho. Lo digo porque la voladura del Estado de Derecho aparece recogida con una de las causas en el artículo 2 Tratado de la Unión. Uno de los motivos para poder estar, si garantizas que no lo hay, en la Unión Europea. Dos, para empezar con un régimen de condicionalidad o incluso ser expulsado en la Unión Europea, si no garantizas que tienes un Estado de Derecho, porque si no hay Estado de Derecho hay dictadura. A mí sí que me parece importante, sobre todo, que vamos a ir viendo movilizaciones en las calles, conversaciones con Didier Reinders, conversaciones en la Comisión Europea, posicionamientos en el Parlamento Europeo y acciones de los jueces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese fuego cruzado sí puede terminar de convencer a la Unión Europea de que lo que está ocurriendo aquí es una barbaridad. Y además el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir punto por punto el próximo miércoles este asunto. Sí, 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 no, no, por eso lo digo, pero además lo va a debatir con un determinado enfoque, no es vamos a analizar la ley de amnistía, a ver si es una cosa admisible o no admisible, y luego ya veremos qué posicionamiento, no, la línea de discusión ya es directamente la amenaza, The Threat of Rule of Law, es decir, la amenaza al imperio de la ley, porque es exigido, es uno de los puntos que te exige el artículo 2 del Tratado de la Unión. Es decir, no solamente es que lo vayan a debatir, sino que lo van a debatir ya desde la óptica, que desde mi punto de vista evidentemente es la óptica correcta, y es que si a ti se te pasa por la cabeza regular barbaridades como las que se están regulando aquí, o firmar acuerdos de gobernabilidad como el que ha firmado el Partido Socialista con Junts, donde se incluye el pasar a determinados jueces molestos por comisiones parlamentarias para una posible acción de derivación posterior de responsabilidad penal de los jueces, es decir, perseguir penalmente a los jueces por haber aplicado el código penal, que evidentemente no se ha observado como una amenaza al Estado de Derecho. Traducido, para que la gente lo entienda, una democracia sin Estado de Derecho se convierte evidentemente en una dictadura, porque eliminas los contrapoderes. Bueno, pues lo que van a debatir efectivamente es si esos pactos avanzan hacia una dictadura. Claro, y además hay que tener en cuenta que cuando veas el cabello de tu vecino pelar, no, de las barbas de tu vecino pelar, pon los tuyos a remojar, creo recordar. Sería el primer autogolpe de Estado en la Unión Europea, y esto, claro, depende de lo que haga Europa, también podría tener un efecto dominó. Totalmente. Mira, hay una cosa que es muy llamativa, hay distintos países que obviamente tienen tensiones nacionalistas, en Europa lo nuestro puede ser llamativo, puede ser más grave, pero en Francia las hay, en Italia las hay, en Bélgica las hay, en Alemania las hay, es decir, esto no es un problema que afecte exclusivamente a España, y eso es una cuestión de la que hay que concienciar a la Unión Europea. Lo que se acepte para España van a tener que enfrentarse a ello en amenazas separatistas posteriores, porque incentivarán las amenazas separatistas en el resto de países. Y fíjate, te cuento simplemente una cosa que está ocurriendo desde hace dos o tres meses, que es una hiperactividad de Arnaldo Tegui, EH Bildu, por si la gente no lo sabe, tiene un EH, un Euskal Herria, esas dos siglas EH son de Euskal Herria, tiene Bildu, que es el español, y tiene Bay, que es el francés. Bueno, pues lleva dos o tres meses en el que las visitas, los actos, los mítines en EH Bay empiezan a ser absolutamente habituales. Es decir, Arnaldo Tegui, es decir, Bildu, es decir, el heredero de ETA, ya se está moviendo al otro lado de los Pirineos, y ya está activando la otra parte del partido, porque la Euskal Herria que ellos reclaman, que por cierto es una de las cosas que le ha dicho Pedro Sánchez, que va a escuchar y negociar, Euskal Herria, reconocimiento como nación. Euskal Herria, para la gente que no lo sepa, ni siquiera es ya, o sería la barbaridad de romper la Constitución y la unidad de España para que el País Vasco fuera independiente. No, no. Euskal Herria es País Vasco más Navarra, más la parte de lo que ellos denominan el País Vasco francés. Es decir, sería invadir, por decirlo de alguna manera, parte del territorio francés para darle una independencia desde España. O sea, la locura ya en términos de derecho internacional no puede ser mayor. Pues Arnaldo Tegui ya está activando su partido al otro lado, ya lo está activando en Francia. Entonces yo espero que sea consciente la Unión Europea de en qué follón, si deja que ocurra en España, se va a meter toda la Unión Europea. Eso es en lo que modestamente yo tengo alguna confianza. No tanto, desde luego, por que le echen lo que hay que echarle para intervenir en un país, sino porque naturalmente el fuego se les puede extender por todo el continente. Me llamó poderosamente la atención y aprovecho ya para despedir esta conexión. Carlos, es una curiosidad personal. Hace unos días Europa Press sacaba una noticia diciendo que la Unión Europea no había encontrado en modo alguno nada importante como para analizar la ley de la amnistía. Bueno, la cosa fue brutal porque en apenas dos horas, bueno, claro, por supuesto, todos los medios haciendo seco, pero es que en menos de dos horas, corríjame si me equivoco, la Unión Europea sacó un comunicado diciendo, oiga, que nadie ha dicho esto. ¿Cómo analizas esto? A mí me llamó poderosamente la atención y consideré que desde luego se están atando los machos. ¿Pero cómo lo analizas tú, Carlos? No, no, de forma muy parecida. Lo único, déjame que aclare que en mi medio de comunicación Libertad Digital no metimos la noticia porque nos sonaba extrañísima la inicial, la falsa, el bulo. Y empezamos a intentar confirmarlo y efectivamente desde instancias españolas nos dijeron, no tenemos ni la más mínima noción de que la Unión Europea esté trabajando en esto. La noticia había sido filtrada por el Gobierno de España, se le filtró a Europa Press. Europa Press lo divulgó, dando por hecho que lo que le estaba diciendo el Gobierno de España, eso es una mala costumbre, dar por hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez te dice una verdad es una mala costumbre. Desde luego. Y efectivamente, dices dos horas, yo diría que en una hora había un comunicado oficial por parte de la Comisión Europea diciendo que es radicalmente falso que tengamos ningún informe preliminar asegurando que esa ley de amnistía es correcta. Es decir, filtró interesadamente, lo digo porque este es el Gobierno que dice que va a combatir los bulos, debe ser combatirlos por saturación, debe ser una nueva técnica. Entonces, este Gobierno que dice que va a perseguir a periodistas por contar bulos ya es la segunda vez que se gana un desmentido oficial de Bruselas por mentir descaradamente. Y ha tenido que salir efectivamente en esta ocasión, en un tiempo récord, a decir parad el carro de que estáis hablando. Para empezar, tampoco ha de falta ser Einstein. Es decir, si la ley acababa de salir, evidentemente el comisario de justicia tiene que reunir a su equipo, tiene que reunir a sus órganos jurídicos. ¿Cómo va a tener un informe justo antes de que inicie la sesión de investidura a Pedro Sánchez, a parar junto a Pedro Sánchez diciendo qué maravillosa es esa ley de amnistía? Que, por cierto, la gente está diciendo que la ley de amnistía no aparece en lawfare. Sí aparece. Tercera página, y lo mido en páginas de cómo lo han publicado ellos, de la proposición de ley registrada en el Congreso. Tercera página, tercer párrafo. Que se lo lea a la gente. Evidentemente no han sido tan idiotas de poner la expresión lawfare, pero lo que aparece es un párrafo entero donde describen que la actuación judicial fue a instancias de una tensión institucional y política. Y que se activó el mecanismo judicial por esa tensión institucional. Utiliza esa expresión. Bueno, esas instituciones en aquel momento, quitando la jefatura de Estado, obviamente, estaban en manos del Partido Popular. Es decir, literalmente lo que ha dicho es que instituciones del PP activaron a los jueces. Vamos, que los jueces actúan por mandato político. No se contenta con eso y dice un poquito más abajo que, además, fue eso, precisamente, la actuación judicial lo que generó, y utiliza la expresión, la desafección. Es decir, acaban de descubrir que el problema nacionalista en España comenzó con el PP. Por lo visto, desde Prat de la Arriba debía estar mandando un señor llamado Mariano Rajoy. O sea, el número de barbaridades que aparecen ahí. Y en una tercera aportación dice que no solamente es que sean ellos los que han generado el problema por una actuación política de los jueces, sino que, además, dice, reinciden en ello. Y dice, y utiliza la expresión, lo reactivan. Lo reactivan para parar lo que ellos mismos han provocado con su actuación penal. Eso aparece todo junto en un párrafo. Eso es la descripción del lawfare. Es decir, la ley de amnistía sí lleva el lawfare. ¿Cómo va a decir en un informe preliminar, y además sin haberse reunido con juristas, y sin pensar en qué jardín se está metiendo, y sin solicitar una aclaración al gobierno, cómo va a sacar un informe preliminar, Bruselas? Bueno, pues esa barbaridad, ese pedazo de bulo, esa noticia fake, venía firmada, lo digo metafóricamente, por un seriamado Pedro Sánchez. Sin ninguna duda. Antes de despedirnos, permíteme, por favor, que comente con nuestros telespectadores el título, que deja entrever el sentido de la discusión, con el que la Eurocámara va a debatir esta próxima semana, concretamente el miércoles 23 de noviembre, esa ley de amnistía. Amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España. Toma, pan y moja. Carlos Cuesta, muchísimas gracias, te deseo un gran fin de semana y que Dios nos coja confesados. Lo mismo, un abrazo. Un abrazo grande.